No es falta de información el hecho que muchos motociclistas conduzcan sus vehículos sin la documentación respectiva, que manejen sin el casco de protección, que en lugar de tenerlos en su cabeza lo lleven en el timón del pequeño vehículo o a la altura del codo o simplemente ignoren que es su obligación conducir con el casco homologado en su cabeza e incluso que su acompañante también lo use. Repetimos, no es falta de información, consideramos que es una marcada irresponsabilidad hacerlo debido a que a diario se producen estos operativos que significan un costo elevadísimo para quienes son reacios a cumplir con las leyes de tránsito. Autoridades del ramo lo han señalado en más de una ocasión, que estos operativos no pararán hasta que se implante la cultura del respeto a las leyes de tránsito. La intersección de las calles Solmedo y 9 de octubre, subida al puente 17 de septiembre, fue uno de los lugares escogidos para el operativo de la CTE. Motociclistas despistados de lo que ocurría al girar hacia el puente se encontraban con la novedad que el operativo estaba allí, sin que darle otro remedio que parar ante la señal de la gente de tránsito. Uno a uno iban cayendo como peces en las redes, unos con suerte eran citados, otros por no tener la licencia para conducir, o mejor dicho, ningún tipo de documentación, iban derechitos a los calabozos de la CTE. Motociclistas, estos operativos continuarán en seguidilla, sin embargo, aquella advertencia no se cumple. Motociclistas, estos operativos continuarán en seguidilla, sin embargo, aquella advertencia no se cumple la axioma de que guerra avisada no mata gente. Vicente Peso, TNMILAC.